Ya tengo miedo del invierno frío, y del otoño con sus hojas muertas, del viento hiriente cuando silva y clava, como un puñal sobre canción de ausencia. Y siento miedo porque estoy tan solo, que no me encuentro ni en mi soledad, quiero ser ciego y olvidarlo todo, pero te veo aunque no estés más. Y hasta el otoño, con sus nubes negras, que con la lluvia llora su pesar, viento el paisaje de mi vida oscura, pero ya sufro pues, no sé llorar. Dime en la noche mi canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal, todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento aunque no estés más. Dime en la noche mi canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal, todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento aunque no estés más.